¡Para todo el Perú, América y el mundo! ¡Para todo el Perú, América y el mundo! ¡El sello número uno del Perú! ¡Aquí están los profesionales de la música! ¡El arpa de Toribio Belis Flores! ¡El violín de Diosdado Santos! ¡El clarinete de Marcelino Cervantes Chocas! ¡Y los saxos de Telésforo Huamanir Ramos! ¡Javier Quispe Flores! ¡William Santos Quispe! ¡Mario Lulo Caguana! ¡José Ramos Chanco! ¡Y los tenores de Celestino Santos Yangali! ¡Donato Santana Huaman! ¡Renán Eulogio Cuaro! ¡Mario Lulo Caguana! 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 Santos Quispe Una vueltecita Así con gusto Félix Atachagua y esposa Julia Quintana Borrhuancayo Sigue bailando Santiago Taiwán Arizaca Entacna Así, así Celia Cerrón Mesa Por Ramón Accomas Así baila y goza Caspiro Quiste Y esposa Rosa Flores Siempre por Rodiopampa Caspiro Quiste 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 Caspiro Quiste